¡Somos 5-6! 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 Me están preguntando por aquí de cuánta gente se ha ido aquí ahora mismo. Yo desde aquí abajo no puedo ver bien pero yo creo que somos más de 4 personas. Bueno, bueno. Espero que no me maten ahí cuando me pusimos una experiencia. En el Vete Sevilla hay el doble de gente en el que hay aquí. ¡Viva Leo! Gracias por el próximo Vete Sevilla que es María Marza, ¿sabes? Estáis aquí yendo el caballo y haciendo el pavo ya en el partido, ¿vale? ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!